Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 1 322 Parte 3 Filosofía Escolástica Capítulo 22 Guillermo de Ocam 318 La disolución del problema escolástico Una posición empirista tan radical y coherente Debía conducir a un neto abandono del problema escolástico Ya desde su planteamiento Puesto que el único conocimiento posible es la experiencia De la cual procede el mismo conocimiento abstractivo Y puesto que la única realidad cognoscible Es la que nos revela la experiencia Esto es La naturaleza Cualquier realidad que trascienda la experiencia No puede alcanzarse por camino natural y humano Ocam afirma En efecto, explícitamente La heterogeneidad radical Entre la ciencia y la fe Se trata de actitudes Que no pueden subsistir juntas Aún cuando la fe Parece seguir a la ciencia Como en el caso En que se cree En una conclusión De la que se ha olvidado la demostración No se trata verdaderamente de fe Porque se mantiene firme la conclusión Solo en cuanto se sabe Que está fundada en una demostración Pero no es este el caso De la fe religiosa La cual podría ser demostrada Solo si se tuviera un conocimiento Intuitivo de Dios Y de la realidad sobrenatural Conocimiento que es imposible Para el hombre Los milagros y la predicación Aunque pueden producir la fe No pueden, de hecho Producir el conocimiento evidente De sus verdades La evidencia No puede ir unida A la falsedad El sarraceno Puede ser convencido Por los milagros Y la predicación De la ley de Mahoma Que, no obstante Es falsa La conclusión De todo esto Está expuesta En un pasaje de la lógica Los artículos de fe No son principios De demostración Ni conclusiones Y no son Ni siquiera probables Ya que parecen falsos A todos O a la mayoría O a los sabios Entendiendo por sabios Aquellos Que se confían De la razón natural Ya que solo de esta manera Se entiende El sabio En la ciencia Y en la filosofía No podría concebirse Una exclusión Más total De la verdad Revelada Del dominio Del conocimiento humano Las verdades de fe No son evidentes Por sí mismas Como los principios De la demostración No son demostrables Como las conclusiones De la misma demostración Y no son Probables Porque pueden Aparecer Como aparecen Falsas A quienes se sirven De la razón natural El problema escolástico Es declarado De este modo Por Ocam Insoluble Y desprovisto De todo significado La teología Cesa de ser Una ciencia Y se convierte En un puro acervo De nociones prácticas Y especulativas Desprovistas Del todo De evidencia racional Y de validez empírica Las mismas pruebas De la existencia De la existencia De Dios No tienen Según Ocam Valor demostrativo Y de hecho La existencia De una realidad Cualquiera Es revelada Al hombre Solamente por el Conocimiento intuitivo Esto es Por la experiencia Pero el conocimiento Intuitivo de Dios No es dado Al hombre Pero el conocimiento Intuitivo de Dios No es dado Al hombre Viator Y puesto que La existencia Y la esencia Van unidas Y se conoce La esencia Solamente por lo que Se ve Por lo que se Conoce Intuitivamente De la existencia El hombre En verdad No conoce La existencia Ni la esencia De Dios La proposición Dios existe No es por tanto Evidente La existencia No se predica Solamente de Dios Sino también De toda otra cosa real No puede Por consiguiente Ser parte De la esencia De Dios Ni serle intrínseca La prueba Antológica Es rechazada Tampoco Posee valor Demostrativo La prueba Cosmológica Que el Aristotelismo Había introducido En la escolástica Latina Y que era considerada Como la más fuerte Ockham Ockham Niega el valor De los dos principios En que se funda La prueba No es verdad En sentido absoluto Que todo lo que se mueve Es movido por otro El alma Y el ángel Se mueven por sí mismos Y asimismo El peso Que tiende a bajar No es verdad En sentido absoluto Que es imposible Remontar Hasta el infinito En la serie de movimientos Ya que en las magnitudes Continuas El movimiento Se transmite Necesariamente De una a otra De las infinitas partes Que lo componen En cuanto a la prueba Tomada del principio causal Es impugnada por Ockham En su mismo fundamento Ya que él No cree Demostrable Que Dios Sea causa eficiente Total o parcial De los fenómenos Ni que no basten Para explicar los fenómenos Las solas causas naturales La conclusión Es que tales pruebas Faltas como están De todo valor apodíctico Pueden determinar En el hombre Solamente Una razonable persuasión Ya que si Dios No ejerciese Alguna acción En el mundo ¿A qué fin Se afirmaría Su existencia? La acción de Dios En el mundo Es pues Un simple postulado De la fe Desprovisto De valor racional Tampoco se pueden Demostrar Los atributos Fundamentales De Dios En primer lugar No se puede establecer Con certeza Que haya Un único Dios No se derivaría Ningún inconveniente De admitir Que haya Una pluralidad De causas primeras Porque Pudiendo cada una De ellas Querer solo lo mejor No se encontraría Nunca en desacuerdo Entre sí Y gobernaría El mundo Con unánime acuerdo Tampoco se puede Demostrar La inmutabilidad De Dios Que parece negada Por el hecho De que Dios Ha tomado Con la encarnación Una naturaleza Inferior Y después La ha dejado Tampoco pueden Atribuirse a Dios Por medio De demostración Ni la omnipotencia Ni la infinitud Y a propósito Y a propósito De esta última Ockham refuta Los fundamentos Refuta Refuta Los argumentos De Duns Escoto De Dios No se puede tener Más que un concepto Compuesto De elementos Tomados Por abstracción De las cosas Naturales En el En el Centiloquium Teologicum Ockham Tampoco Tampoco es necesario Admitir Absoluta Irracionalidad Del dogma Cristiano De la Trinidad Que una esencia Única Simplísima Sea tres personas Realmente distintas Es cosa De la que Ninguna razón Natural Puede persuadirse Y es afirmada Solamente Por la fe Católica Como cosa Que supera Todo sentido Todo entendimiento Humano Y casi toda razón El desconocimiento De la posibilidad De interpretación Racional De la verdad Revelada Es en Ockham Tan total Y decidido Que señala La etapa final De la escolástica El problema Escolástico Después de Ockham Continuará De alguna manera Sobreviviendo En las escuelas Pero será La sobrevivencia De un residuo Sacado Fuera del círculo Vital de la filosofía Que en adelante Se alimentará De otros problemas